0 a 0, sigue empatado el juego Acá la tiene Víncula, va Víncula Mite el centro contra el área Atención, es buena pelota por abajo Está la Farfán, está el rebote, lo tiene Tapó Farines, Paolo, ah no se puede creer Ah no se puede creer, Guerrero estaba adelantado Para mí, Farines está Pegó en el palo, carambol, está todo invalidado Por abajo a Paolo Guerrero De otro lo puedo creer Sigue 0 a 0 el partido Acá está otra vez, la jugada Es muy buen pase entre líneas El ingreso por atrás Y fíjate que Toma el rebote En la segunda jugada El que está adelantado es Guerrero Este, el último que remata